Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta Ya estamos aquí con nuestro querido presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, Ricardo Medina Calvario Jorge, gusto saludarte, bien gracias, como siempre, después de escuchar el postre Vamos al plato fuerte aquí, es al revés No aquí es agradable, pero bueno Sí, caray, ayer comentábamos estos días esta situación que está dando en esta reserva de la biosfera Y escuché yo con preocupación también dos cosas, otra vez la falta de recursos O la limitación de recursos y también la intencionalidad que puede haber en estos casos como siempre Sí, el tema de hoy, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve El tema de hoy es hablar de los incendios forestales Y no nada más por lo que está pasando, aunque en mayo se propagó un incendio muy importante en la reserva de Calakmul Otra reserva de las más importantes áreas naturales protegidas que tenemos en México Estuvimos viendo durante el mes de mayo, junio, la cantidad de incendios forestales que se estuvieron dando Y déjame decirte que hay una, y a todos ustedes, en México existe una comisión nacional para el combate a los incendios Es un área que tiene estadísticas, pero no nada más de México sino del mundo Y de acuerdo a gente de las Naciones Unidas y esta comisión de la que hablo a nivel nacional Desde hace 10 años el promedio de incremento en los incendios, sobre todo forestales, que se ha dado es del 10% Y esto tiene que ver con muchos factores y por supuesto algunos de ellos ambientales Independientemente de los natural, los que se dan naturalmente por las tormentas eléctricas Por algunos casos de calor extremo y por supuesto de la intencionalidad del humano Que da a los incendios forestales esta gran capacidad de propagación, etc. En el caso ahorita que más nos llama la atención, no nada más nos interesa Esa de la Reserva de la Biosfera de Ciancán Una de las reservas, como lo decía, al igual que Calac, muy más importantes que tenemos en nuestro país Por la gran diversidad de especies, tanto vegetales como animales que tiene La Reserva de Ciancán tiene una extensión de 528 mil hectáreas Actualmente se está, el incendio que se está combatiendo hoy en día ha abarcado 2.500 Pareciera de 528 mil a 2.500, pareciera no mucho Pero lamentablemente la mayor parte de estas 2.500 hectáreas se están dando en la llamada zoneanúcleo Cuando se determina la creación de un área natural protegida Y derivado de los estudios que se hacen para declararla de esta manera Se maneja un área núcleo, que es donde hay mayor concentración, abundancia, diversidad de especies Tanto vegetales como animales, y un área de amortiguamiento Donde derivado de las condiciones, por ejemplo, se pueden realizar algunas actividades económicas Por principalmente, mientras que en la zona núcleo, que tiene mayor conservación y grado de protección No se puede realizar casi nada de actividades Más que normalmente actividades que tengan que ver con los científicos de investigación científica Y entonces, derivado de esta conservación, estas 2.500 hectáreas en Siancán Están afectando al área núcleo, ¿no? De las 528 mil que se tienen Otra parte importante es que dentro de la reserva de Siancán Hay 23 áreas culturales que tienen algunos vestigios muy antiguos De habitantes que estuvieron ahí, zonas arqueológicas, 23 de ellas Entonces, la importancia reviste y da a conocer la falta, como decía Jorge, de presupuesto Que lo hemos dicho desde el principio de este sexenio La baja en las prerrogativas que se le dio a la Secretaría de Medio Ambiente Y a la CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal Pues ha sido muy importante Ha bajado el personal en un 70%, escúchelo bien, un 70% De personal que se tiene en la Comisión Nacional Forestal Y que mucho de ese personal estaba adherido a la parte de combate de incendios De hecho, el combate para este incendio en Siancán Principalmente se ha dado por la Sedena Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional Ahora que los soldados, pues, construyen, proyectan y combaten incendios Comparten la Guardia Nacional Exactamente, comparten la Guardia Nacional Una serie de actividades que, por supuesto, muy loable Los soldados están para servir a la patria Pero no para meterse en todo Pero bueno, aquí, afortunadamente Los soldados están participando en el combate a este incendio Pero, no nada más tiene que ver con la falta de presupuesto Sino, en la parte de las personas Sino también en los materiales Por ejemplo, la CONAVIO La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Un ente que está presidido por el ex-rector de la UNAM José Sarucán, un biólogo muy connotado Ha bajado su presupuesto Y esa comisión, por ejemplo, monitoreaba los incendios forestales Y las condiciones que se estaban dando año con año Para saber más o menos por dónde pudiera llegar algún incendio Y poderlo combatir Desde el punto de vista natural, por supuesto Porque ya decíamos que muchos de los incendios son O forman parte de actividades antropogénicas De gente que va a algunas de estas reservas A alguna zona boscosa Y deja sus residuos Prende alguna fogata Vidrio Alguna colilla de cigarro Y entonces prende muy fácilmente Y sobre todo en época de estiaje Como lo fue abril, mayo, algo de junio Ahorita las lluvias comienzan en la mayoría de la República Mexicana Y entonces eso puede ayudar Porque el agua sigue siendo el principal elemento Para combatir los incendios En el caso de Siancán Bueno, no tenemos agua Ustedes lo deben saber La península de Yucatán Y donde esté el área de Siancán El tipo de roca de suelo es de tipo calizo Esto es el que no permite Que haya cuerpos de agua superficiales Únicamente subterráneos Y entonces el combate se vuelve Un poco más complicado A través del agua Siancán es una Como decíamos Una reserva muy grande En donde en algunos lugares Es impenetrable para los humanos Y entonces hay que combatirlo Desde el aire principalmente La llegada de los voluntarios De gente de Conafor y de Sedena Se complica Y entonces, bueno Combatirlo es mucho más difícil Pero aquí también quisiera poner El dedo en la situación De que, como les decía Año con año se han incrementado Hasta en un 10% Los incendios forestales Derivado de parte No todo, por supuesto Del cambio climático Las temporadas ya lo hemos dicho En otros contextos Y con otros elementos Que la temporada de calor La temporada de lluvias Ya no es tan constante Como hasta hace algunos pocos años Entonces cuando pensábamos Que ya llegaban las lluvias Y podría ayudar a combatir Un incendio forestal Pues esto no se ve Se ve reflejado O viceversa Se extiende la temporada de calor Todavía tenemos En Mexicalia El día de hoy Veía que hay 47 grados Van a darse Entonces la posibilidad De creación de incendios Es muy alta Y de combate Sin recursos Pues mucho más Desde el punto de vista ambiental También En el año 2012 Los incendios forestales A nivel mundial Más o menos aportaron Una cantidad de 11 mil millones de toneladas De bióxido de carbono A la atmósfera Y esto le pega Por supuesto A la parte del clima Para el año 2018 Que es el último Dato que se tiene Recordando 2012 11 mil millones de toneladas Para el año 2018 Que son datos del 2017 Pero bueno Publicados en el En el 2018 Aproximadamente Se emitieron 16 mil millones de toneladas De bióxido de carbono Un incremento importante Y que eso repercute Por supuesto En el cambio En el cambio climático Derivado de que Los combates Son mucho más tardados Y La quema de madera Que principalmente Está compuesto Por celulosa Emite Algunos Gases Aparte Del bióxido de carbono Que son de difícil De difícil combate Y bueno Lo vimos Cómo se acerca A las ciudades En la Ciudad de México Fue muy Este Muy claro Cómo Los incendios Que se dieron Alrededor del Valle de México Bueno Al estar En un valle Se concentraron Principalmente En la ciudad Y bueno Eso derivó En algunas Contingencias ambientales Aunado Al ozono Y algunos otros Componentes Producidos Por los automotores Y entonces El combate A los incendios Forestales Tiene una Importancia Vital Sin embargo Bueno Esto parece Que no ha hecho eco Porque la Secretaría Cuando tenía Un presupuesto Importante Para la Comisión Nacional Forestal Y repitiendo datos Para el año 2012 También se tenía Un presupuesto De 75 mil Millones de pesos Para el año 2018 El último año Del gobierno De Peña Nieto Se tenía Un presupuesto De 35 mil Millones de pesos Y para este Para este inicio De sexenio Únicamente se cuenta Con 26 mil Millones de pesos Para todo el sector Ambiental La baja En personal Y en presupuesto Para la Comisión Nacional Forestal Como decía Más o menos Tuvo una Reprecusión De un 70% Menos Entonces El combate A los incendios Pues se vuelve Mucho más complicado Y este es uno De los temas Ambientales Es muy notorio Y sumémoslo A una serie De eventos Y de otras Actividades Que traen Algunas consecuencias Como el derrame De ácido sulfúrico De Grupo México Que se dio En el Mar de Cortés Y que bueno Todavía hay que ver Las implicaciones Y que no ha Salido a la luz Tanto Las implicaciones Que se pueden tener Hay videos Que se están corriendo Donde ya hay Algunos Individuos De especies Como de tortugas De peces En los que ya están Flotando Por la Interacción Con el ácido sulfúrico Que quema Principalmente El cuerpo Si se ingiere Hace colapsar Los pulmones Etcétera Los órganos internos Por supuesto Y entonces El trabajo Que se está realizando Pues va A muy A muy poca velocidad Tanto en el combate A los incendios Como por ejemplo De este derrame Porque no hay personal Que esté Que esté trabajando En él Aunque se diga En las conferencias De la mañana Por ejemplo Que ya se está Tomando en consideración El caso Pero Esto se ve disminuido Ante la situación De la inseguridad De los problemas Con los maestros De Ahora El programa De rescate O de trabajo De negocios De Pemex Etcétera Etcétera Entonces La parte medioambiental Queda muy Muy disminuida Y sin presupuesto Pues todavía más ¿No? Pero bueno Al día de hoy El El Diseño en Ciancani Para terminar Está Controlado En un 75% Pero después De devastar 2500 hectáreas Y sobre todo Decía yo Del área núcleo Entonces bueno Hay que seguir De cerca Lo que pasa Y que ya no se dé Y con la temporada De lluvias Espero menos Esta parte De incendios Forestales Sí Escuchaba yo Una explicación La verdad Lo desconocía En el tema De las cuadrillas Dedicadas A Combatir los incendios No solamente Los combaten Cuando Cuando ya está El incendio Sino que Durante todo el año Están realizando Trabajos De cavar brechas Corta Fuego Retirar Maleza seca Todo lo que pueda ser Combustible Para justamente Los incendios Forestales Es a lo que se dedican Estas brigadas Cuando no hay incendios A prevenirlos Entonces A la ausencia Ahora de esas cuadrillas Que como dice Ricardo Ya se ha prescindido El 70% De ese personal Obviamente Los riesgos De los incendios Se acrecientan ¿No? Así es Y a la hora de combatirlos También Hay menos personal Para combatir Esos Y medios personal Además Especializado Sí Y tocas un punto Muy importante Efectivamente Parte de Los servicios De la Comisión Nacional Forestal No nada más Era contar Cuántos árboles Había Cuántas zonas Bosposas Había Sino El trabajo Contra los incendios Forestales De manera preventiva A través de La creación De brechas Cortafuegos Efectivamente Retirar maleza Que pudiera Ocasionar Troncos secos Que pudiera Ocasionar Incendios Pero todo esto Se ha dejado De lado Porque no hay Presupuesto No hay quien lo haga Finalmente Y entonces Pasar de lo preventivo Es como en la salud Es mucho más barato Y mejor prevenir Exacto Que combatir Eso se aplica En la salud Bueno Pues en la parte De incendios Forestales Y en el medio ambiente Todo debería de darse Se venía dando Quizá no de la manera Más eficiente Y seguramente Con corrupción Pero el quitarlo De tajo No sirve De nada Y eso es Lo que pasó Se dejó De trabajar De esta manera Y bueno Tenemos los resultados Los resultados A la vista Y recalque mucho Lo de la superficie Porque 2500 hectáreas Es muchísimo En el contexto Del área natural Pues si no es Repito El área de Ciencán Tiene 528 mil hectáreas 2500 Pues no representa Es poco Pero no debería de darse Es poco si lo ves En el contexto Pero es mucho Si te paras ahí Claro Por supuesto Si te paras ahí 2000 Es bastante Entonces bueno Se minimiza Es como el sargazo Se minimiza Nada más porque Llegan unas playas Un día sí Y otro no Bueno No porque sean 2500 hectáreas Pues tiene Tiene menores repercusiones Pero Pero a esta A este gobierno Le falta Digerir este tipo De situaciones A atacarlas Darle presupuesto Ver hacia el futuro Y no nada más Y digo hacia el futuro Porque ya van a presentar Su nuevo En la Cámara de Diputados Su nuevo presupuesto Para el 2019 A septiembre Yo espero Que vaya Un poco más De Pulcritud Llamémosle así En el manejo De los dineros Para la parte Medioambiental Y que se dé De importancia Que debe Al nivel De la Toda la problemática Existencial Que existe ¿No? Pero bueno Ahorita se está dando Pues la prioridad Justamente A los proyectos De este gobierno A los temas De los programas Sociales Que son los que le interesan El reparto De dinero Y en las Temas esenciales Pues estamos Acusando ahí El medioambiente Nomás lo escuchamos Cuando están esperando Que les den la manifestación Hasta eso No saben No saben A lo que se refieren Cuando dicen Que están esperando La manifestación De Dos Bocas Y de Santa Lucía No Se está esperando La resolución En materia De impacto ambiental Que es propiciada Por la presentación De una manifestación De impacto ambiental Para el proyecto De Dos Bocas Y para el proyecto De Santa Lucía No la manifestación Y lo ven Como algo Que hemos luchado Durante muchos años Mucha gente No es de ahora Criticar Luchamos Porque se ve Al medioambiente Al impacto ambiental Como una herramienta Como un instrumento De política ambiental Que permita Prevenir Mitigar Y compensar Impactos ambientales Causados por las obras No como un resolutivo Ellos están esperando Que les den Autorización En materia De impacto ambiental Para construir Porque como dice El presidente A ver Que impacto Va a causar El aeropuerto Si ya está construido Desde hace muchos años O Dos Bocas O Dos Bocas Si hay una terminal Marítima Es que de verdad No rebuznan Porque no se sabe La tonada Pero de verdad No es que uno sepa más No es que uno esté en contra Es que dicen tonterías Y el señor presidente Dice que no miente No pues a lo mejor Él no es mentiroso Pero sale a decir mentiras Por la falta de información Por su ignorancia Que tiene Y por su ignorancia Del tema Por eso dice mentiras Por eso es mentiroso No porque él lo sea Claro Él seguramente Es una fina persona Pero no sale a decir mentiras Porque no sabe Tiene un desconocimiento De muchas cosas Y piensa que lo sabe todo Pero bueno Así es Y al final de cuentas Eso es tan o más peligroso Exactamente Que más de los corruptos Exactamente Entonces bueno Pues esperemos que haya presupuesto Para el año que entra Para que no haya tantos incendios forestales Pues a ver Y para combatir derramis Como el de Grupo México En Baja California Así es Pues ya Ya sin el señor Usúa En la programación Del presupuesto Del próximo año A ver que hace su pupilo Ojalá que logre convencer De mantener Pues el equilibrio De las finanzas públicas Para el siguiente año de gobierno Pues la macroeconomía Seguramente seguirá bien Ojalá Pero y nosotros Y la clase media ¿Qué? No pues cuál Ya ya Pues cuál Es que nosotros No tenemos nada O sea No somos ni adultos mayores Ajá Ni somos Ni niños Jovencitos Ni niños Ni mujeres solteras Es el limbo Estamos en el limbo Nosotros no tenemos apoyo De nada Exactamente Deberemos de tener apoyo Del gobierno Y crear infraestructura Y desarrollo Y somos los que están generando Ahorita Los impuestos Que se están pagando Al gobierno Con la que está dando Tanto adultos Como a niños Por supuesto O ex-ninis Perdón Ah porque les ofende Que se les diga ninis Está bien Bueno jóvenes Sin causa Pero bueno Muchas gracias Gracias querido Ricardo Como siempre Al contrario Jorge Gracias Daniel Gracias a todos Ustedes Quieren ser menos Continuos Aquí Iniciativa Adferi Servicios Ambientales De Calidad Presento Bueno Hola ¡Gracias!